buenas chavules a ver probando está todo bien buenas chavules bienvenidos de nuevo al canal seguimos con los tutoriales y esta vez vamos a ver un tutorial así improvisado a ver qué es vaya que lo que sale vamos a ver un tutorial sobre cómo jugar online con nuestro emulador yuzu obviamente a la nintendo switch vale y eso es muy sencillo vale muy sencillo bueno vamos a ver un poco los pros los contras y lo que yo sé hasta el día de hoy vale se puede jugar con ryujin ld en ryujin x ldn con ryujin's perdón ldn también se puede jugar pero ryujin's todavía no le a ryujin todavía no le he hincado el diente entonces os voy a enseñar cómo funciona con yuzu que es muy sencillito y vais a ver pues bueno las limitaciones lo que yo he visto hasta ahora y todo vale entonces para jugar online pues tenemos que entrar a nuestro a nuestra interfaz y abrir el abrir la interfaz gráfica de yuzus esto ya está implementado tanto en youtube como en youtube early access vale entonces bueno yo voy a abrir yuzu early access que es el que uso normalmente y obviamente pues buenos requisitos requisitos del juego al que queramos jugar online pues tenerlo actualizado tenerlos de la pelo todo lo que corresponda tenerlo más o menos al día bueno como todo ya sabéis es de sentido común nuestra versión la nuestra tiene que coincidir con la versión de con la versión del resto de las personas y no obviamente pues no va a haber no va a haber entendimiento entre nuestra máquina y la de y la de y la de el resto de jugadores el modo online de yuzu lo que hace realmente no es un modo online que se conecta a los servidores de nintendo ni mucho menos es un modo online que lo que hace es aprovechar los juegos que tienen un modo multiplayer o multijugador en una especie de modo lan vale entonces cuando por ejemplo en el caso que vamos a ver ahora de mario kart tiene un modo tiene el modo de un jugador tiene el modo de dos jugadores y luego tiene el modo wifi y el modo multiplayer para área local o sea cuando tú con tu nintendo switch juegas con otra persona que tiene su propia nintendo switch y creáis una comunicación de punto a punto vale por así por así decirlo pues esto lo que estaría creando sería como una sala donde nos vamos a unir a más jugadores para poder aprovecharnos de ese modo multiplayer y bueno y para jugar online lo que tendríamos que hacer es darle aquí donde dice lo conectado a clic para encontrar una sala aquí a la derecha abajo a la derecha le daríamos aquí veis aquí ya tenemos para poner nuestro apodo en el chat no en el juego vale de si me da cuenta que es en el chat de aquí no te lo cambia en el juego por eso he cambiado lo otro en el juego y aquí lo que yo lo que voy a hacer es filtrar por los juegos que tengo por las salas que están vacías y por la sala y ocultar las salas que están llenas vale entonces me queda me quedan solamente estos servidores aquí también podemos ver si tiramos un poquito para aquí y tiramos para aquí pues es el nombre de la sala pues mira aquí tenemos uno que son españoles ha abierto 24 7 pin bueno tal cualquier juego y están jugando como podemos ver aquí hay slot para hasta 100 jugadores tienen aquí tienes aquí más información beige de que pin es estable de tienen un canal de discos y están jugando hay algunos que están jugando les más grosos otros al mario kart bueno pues nosotros simplemente hacemos doble clic y ya estamos conectados al al grupo al estar veis aquí está aquí hay gente muy canela que está jugando al mario kart versión 1.0 por lo cual si ahora llego yo con mi versión del mario kart 2 3 0 como este que sería lo suyo pues solamente voy a poder jugar con esa persona el resto no sé a qué narices juegan con la versión 1.0 entonces pero bueno vamos a vamos a buscar otro a ver este de aquí veis aquí ya si la gente está jugando con la versión de mario kart 2 3 0 como podéis ver aquí entonces ya simplemente lo único que tengo que hacer es esto lo cierro esto lo cierro no os preocupéis porque seguimos conectados vale como veis aquí abajo pone conectado y ya simplemente tendríamos que lanzar el juego a ver importante por lo típico jugar con cable las típicas recomendaciones jugar con el cable conectado o si esté jugando por wifi con un wifi con una buena conexión o sea reducir siempre el pin a la mínima expresión posible vale entonces yo estoy jugando por wifi estoy copiando archivos por red o sea mi escenario no es el mejor posible no he conseguido echar ninguna partida entera como lo tengo que decir las pocas pruebas que he hecho no he hecho muchas pruebas pero sí que he conseguido entrar entonces aquí vendríamos lo que os comentaba un jugador multijugador en línea esto sería el modo en línea de la nintendo switch esto sería el modo multijugador local y aquí a lo que nos interesa es el modo inalámbrico que le vamos a dar el modo inalámbrico y aquí podríamos entrar a la partida que ya está creada y si no han empezado la partida podré podré jugar si ya están corriendo pues ahora te dará un error de conexión veis ha podido unirte porque eso porque probablemente ya están corriendo entonces le doy si no sale ninguna pues creo la mía y aquí esperamos a que venga la gente vamos a ver si hay suerte y podemos lanzar una partida con con algún jugador como con un par de jugadores para que lo veáis lo que os comento intentar siempre pues eso tener una la mejor conexión posible tampoco exigirle al emulador los gráficos al tope pues eso intentar que lo que es la emulación sea lo más fluida posible con el mayor rendimiento posible con el mejor panorama de conexión de red posible para pues eso para tener éxito con la conexión yo he jugado tres partidas y no he podido terminar ninguna pero por lo que os comentaba por por una mala planificación de lo que sería mi escenario de red cuando hay tanta gente jugando a tantos juegos si tú miras en el listado ese que hemos visto antes de los de los emuladores de los juegos de hecho creo que si le doy a f10 creo que era hay f12 todavía puedo salir aquí y venir a la sala de chat beige y aquí todavía podría podría hablar con la gente y y todo el rollo vale hay gente jugando a luigi mansión marioca sobre todo super mario 3d world hay gente jugando a juegos que veo mucho jugar al smash bros el splatoon a pokemon a animal crossing o sea cuando hay tantos servidores y hay tanta gente jugando quiere decir que la historia no va mal o sea yo no he tenido mucho éxito pero quiere decir que yo creo quiero pensar que la cosa no tiene que ir muy mal bueno a ver no parece que no entra nadie vamos a entrar en otro sitio a ver vamos a parar esto vamos a entrar en otra en otra sala a ver si tenemos más suerte y lo podemos ver veis aquí lo que comentaba tenemos animal crossing pokemon servidores de pokemon servidores de animal crossing de que más hay mario kart mario party mario tenis monster hunter pokemon 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 splatoon super mario 3d world super mario odyssey super mario maker 2 o sea como podéis ver hay un montón de servidores vale para un montón de juego entonces yo quiero pensar que la cosa la cosa marcha la cosa marcha bien entonces a ver yo filtro vamos a ver estábamos en la central eu si es que es la que más jugadores tiene es la que más jugadores tiene o es nada voy a lanzar el juego y ver si se conecta a alguien bueno vamos a ver parece que entra uno a ver si tiene paciencia y esperamos a ver si entra alguien más o le doy ya porque parece que no va a venir nadie me la está de acuerdo así es que a ver qué pasa ah 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 porque la peña estaba ahí jugando a su puto rollo creando salas y bueno pues eso era lo que lo que os quería enseñar hoy ya es cosa vuestra pues eso probarlo cacharrear y y ver si va bien o no va bien ya os digo yo con sólo las pruebas que he hecho las he hecho con este ordenador portátil que es muy limitado con conexión wifi y bueno he conseguido echar medias partidas pero no he conseguido finalizar ninguna ninguna carrera pero bueno lo que os digo viendo la cantidad de salas que hay de jugadores pues bueno echarle un ojo tiene buena pinta y nada hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!